A ver muchachos, una de aquí ¡Viene! Con la vida del mar Acuérdate En la playa Las estrellitas Con las manitas Se las tengo a acabar Un cuerpo del mar Y juguete Nave al garete venían las olas, lo columpiaba, y mientras yo te miraba, lo digo por sentimientos, mi pensamiento, ay, me traicionaba. Amores habrás tenido, muchas amores son muy bonitas, María del Almar, pero ninguno tan bueno ni tan honrado, como el que hiciste que me importará, lo traigo lleno de flores, para ofrendarlo, como una ofrenda bajo tus plantas, recibe lo emocionado, y júrate que no mientes, porque te sientes real, y no los tratas. ¡Gracias Julio! ¡Gracias Julio! ¡Muchas gracias! Pues ya canté, ya canté con España, ya canté con un gigante de España, ahora estando aquí en Mariachi Chapala, y teniendo otro gigante allá adentro, con un aplauso sacamos también al gigante de Venezuela, José Luis Rodríguez, el Puma. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que me vas a llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Díganme que no me quisieron, pero van a estar muy tristes, y así se me van a quedar. Por dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me consuenta Pero si lo siento el rey Una pirena en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Por dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi espada es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me consuenta Pero si lo siento el rey Bueno, ya canté con estos dos Ya me siento muy ancho aquí en mi patria Ahora vamos a cantar nosotros tres Y ustedes también porque yo creo que Julio y José Luis Y todos los artistas que han probado este cariño Estos aplausos Dudo que haya uno solo que sea Tantarujo Y no le quedaran ganas de Acapulco Volver, volver y volver Este amor apasionado Anda como el colocado Como el ver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se lloró Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú te le has escuchado Le recasó al corazón Y Acapulco Y me volver Y volver Y volver 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 No los oigo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y con este par tengo Que volver A ver otra vez Pero más fuerte Cuando terminemos nosotros La frase larga, larga, larga Ustedes nos contestan Pero con las baterías Pero con las baterías Bien cargadas Ahí va Y volver Y volver 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 ¡Gracias!